Bueno, vamos a continuar con el siguiente panel. Como dijo recién la presentadora, se trata sobre la economía social y solidaria y el rol del profesional en relaciones laborales. En primer lugar, me toca presentar a María López, ella es técnica superior en cooperativismo y mutuales, y va a hablar sobre inteligencia cooperativa y habilidades socioemocionales de los asociados. Luego, el siguiente disertante es el ingeniero Luis Almirón, él es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias, es docente, profesor titular. Y va a disertar sobre la vida economía y el mercado de trabajo, aspectos cualitativos y cuantitativos. Bueno, los invito a escucharnos con atención. Buenas tardes. Ante todo, bueno, mi agradecimiento a Ciltra por permitirnos hoy, en nombre del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina, estar presente en este tan importante congreso. Invito al presidente de Ciltra para hacerle presente el libro del Colegio que hace poco cumplió sus 50 años y, bueno, en representación del Colegio queremos hacerle entrega. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que recibí un montón de regalos y lo voy a compartir con todos los colegas de la asociación que hacen posible todo este evento. Simplemente recordar una sola cosita para los que están presentes y para los que vienen, que se va a hacerle un pasaje a Salta, que va a ser del congreso del próximo año, totalmente con todos los gastos pagos, estadía, aéreos, etc. Así que al final del congreso lo vamos a dar a ustedes, creo que a alguno de ustedes se lo lleve. Así que, bueno, muchísimas gracias por el libro. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar también para agradecer en este momento a Lucas y Estefanía, que son unas personas con las que me estuve contactando, para llegar hoy a estar presente en el congreso. Hago una breve presentación de nuestro colegio. Es un colegio que nutre a los profesionales relacionados con la economía social. Tuvo sus inicios allá por el año 67. Primero nutreando a licenciados en cooperativismo y mutualismo. Y a medida con lo que ha pasado tiempo se han ido incorporando profesionales de diferentes rubros relacionados con la economía social. El colegio cuenta con distintas áreas de capacitación, balance social, proyectos, educación cooperativa. Ustedes en la página sigesim.org.ar pueden encontrar toda esta información, además de una variada oferta de capacitaciones y cursos que se dictan a través de la plataforma de este colegio. El colegio posee sedes en distintos lugares del país y en este momento yo estoy representando a la sede de la provincia de Entre Ríos. Bueno, el panel se llama Economía Social y Social y Solidaria y el rol de los Profesionales de Relaciones Laborales. Dentro del título de este encuentro, teníamos que hablar de las habilidades emocionales grupales que generan un impulso para al final lograr objetivos mayores sobre cualquier meta personal. Hoy, a medida que hemos transcurrido durante toda la jornada, hay varios, en cada uno de los disertantes, como colegio, como técnico en cooperativismo, nos hemos ido sintiendo representados. Uno de los planteos que hicieron era a nivel profesional, sobre todo los licenciados en relaciones humanas, en relaciones laborales, cuando, por ejemplo, hoy alguien planteaba para qué servía la actividad. Es un poco lo que se nos plantea a nosotros como licenciados o técnicos en cooperativismo y mutualismo. Para qué sirve nuestra profesión. Nosotros trabajamos en conjunto, que también hoy hablaba desde la interdisciplina, con abogados, con contadores, asesorando a distintas organizaciones de la economía social. En este caso, especialmente a cooperativas y mutuales. También esto de ir haciendo camino, desde cuando son carreras por ahí no muy conocidas, fuimos, por ejemplo, muy resistidos dentro de las cooperativas y virtuales, porque si bien, no sé si dentro del público, digamos, conocen varias cooperativas, pero la mayoría se da que las autoridades tienen varios años en los cargos. En un momento, cuando nosotros iniciamos o cuando aparece esta carrera, creían que íbamos a ir a sacar los cargos. Nosotros lo que hacíamos, es colaborar con la actividad de la cooperativa. Dentro de la economía social, que aparece allá por fines del siglo XIX, como una respuesta al cambio que ha habido a nivel internacional en la economía, ante la falta de empleo y la posibilidad de exclusión del mercado laboral, las distintas comunidades se organizaron justamente para poder continuar y fortalecer su capacidad laboral. Nosotros, en nuestro país, entre la economía social, encontramos cooperativas, asociaciones, mutuales, organizaciones sin fines de lucro. Pueden encontrar por ahí, hablar de economía social y solidaria, o algunos hablan de economía social, otras de economía social, otros 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 de economía social, otro de economía social, nacional de socialismo y economía social hizo un relevamiento el año pasado ustedes esto lo pueden encontrar a través de información en linaes.org.ar donde determinan que prácticamente 28 millones de habitantes estamos relacionados con cooperativas inmutuales en nuestro país dentro de estas cooperativas inmutuales vemos que prácticamente generan 227 mil puestos de trabajo a lo largo y ancho de nuestro país para que vean realmente el impacto que muchas veces desconocemos la actividad que hacen las cooperativas inmutuales dentro de nuestra comunidad vamos a encontrar distintos tipos de cooperativas cooperativas de servicios públicos cooperativas financieras cooperativas de vivienda, de trabajo de servicios públicos cooperativas de correcuaria cada una de sus ciudades, su comunidad o su provincia van a encontrar alguna cooperativa dentro de las cooperativas cooperativas que le nombraba que eran las cooperativas de servicios públicos acá les traigo algunos ejemplos de nuestra ciudad y alrededores de nuestra ciudad yo vengo de Concordia, Entre Ríos una ciudad con aproximadamente 180 mil habitantes que está sobre la costa de Uruguay enfrente a Salto y tenemos la represa de Salto Adelante ¿de Concordia? muy bien y me agradeció por allá el doctor también sí, estuve bien bueno y estas cooperativas de servicios públicos porque hoy hablamos también en el transcurso de la formada hablamos de emociones estas cooperativas de servicios públicos cumplen un rol fundamental en distintas zonas donde muchas veces el Estado no puede dar solución las de servicios públicos a través de agua, gas, telefónica en muchas comunidades dan una solución a esa población acá por ejemplo con la comunidad de 1800 habitantes tienen agua potable gracias a las cooperativas en muchos lugares también por ahí tienen un poco más de publicidad son las grandes cooperativas en eléctrica bueno en cooperativas de trabajo acá les presento la cooperativa de trabajo de la Giramba Sur es un grupo de docentes que a través de la cooperativa de trabajo brindan el servicio de educación dentro de la escuela de la Giramba Sur está el nivel inicial y el nivel primario son docentes que se organizaron en cooperativa para ayudar este servicio es una cooperativa que hace aproximadamente 20 años propunció a nuestra ciudad con una realmente bueno un objetivo digamos netamente cooperativo y en su forma no solamente de organización como empresa sino también dentro de sus aulas las aulas son lo rústico construido entre padres y docentes y por ejemplo bueno no alcancé a tener la foto pero por ejemplo no está el tradicional aula donde los alumnos se ven la nuca como digo yo uno tras otro son a través de una mesa alargada y trabajan alrededor de esa mesa la vivienda por ejemplo es de forma cooperativa los días lunes los chicos llevan su merienda y se comparte durante todas las semanas lo que han ido llevando también con un gran trabajo en el cuidado del medio ambiente y también la escuela posee una granja apoyada tanto por los familiares de los alumnos como de organizaciones de la ciudad cooperativa de trabajo civil limitada esta es una cooperativa que surge a través de la Argentina Trabaja que es un proyecto un plan del gobierno nacional donde en este caso a través de un convenio con el municipio de Concordia la cooperativa la Argentina Trabaja que era lo de Nación terminó pero la cooperativa sigue existiendo a través de un convenio con el municipio de Concordia donde brindan el servicio de limpieza y mantenimiento de las calles de nuestra ciudad así como también de barrios y de algunas instituciones cooperativa de trabajo de General Campos esta cooperativa está a unos 80 100 kilómetros de nuestra ciudad y surge también de un proyecto de Argentina Trabaja hoy hablaban de de las emociones como bien les comentaba y siempre se rescatan todos estos grupos distintas realidades distintas emociones distintas vivencias acá por ejemplo son algunas cosas puntuales que quiero destacar un asociado de 57 años donde dice gracias a la cooperativa poder presentar no insertarme laboralmente yo con mi edad no tenía lugar en otro tipo de trabajo otro asociado joven con hijos pequeños se iba del pueblo porque no había oportunidad laboral a través de la cooperativa se pudo quedar y bueno quedarse en su lugar otro por ejemplo que también como todo esto va reactivando nuestra nuestro lugar y demás por ejemplo uno de los asociados este este mes me pude comprar la heladera porque sé que ahora tengo el ingreso seguro de la cooperativa y así como eso otro asociado bueno ahora aprendí hacer trámites la FIP aprendí a hacer trámites en distintos lugares gracias a la cooperativa son enseñanzas son emociones y son realidades que vamos encontrando en los distintos grupos de nuestras cooperativas cooperativas de trabajo se insalintar esta es una cooperativa de profesionales de la salud que le quisieron dar otro enfoque no tradicional de policonsultorio donde se reúnen aproximadamente 20 profesionales de distintas áreas de neurociología terapeutas clínicos nutricionistas y brindan un servicio completo de salud a nuestra comunidad ellos necesitan mucho tanto la capacitación desde su actividad desde sus áreas como también a la capacitación cooperativa acá nos encontramos con la cooperativa de trabajo transporte Concordia Concordia tiene varias líneas de colectivos y es una de las ciudades donde prácticamente el transporte urbano al pasajero está cooperativizado se brinda a través de distintas cooperativas acá tenemos también una realidad allá por el 95 96 la empresa presenta su quiebre en ese momento todavía no existían las empresas recuperadas pero son 28 familias que quedan sin trabajo en nuestra ciudad les entregan como parte de organizaciones a 28 personas 4 colectivos totalmente destrozados y ellos teniendo en cuenta su responsabilidad compromiso esas empresas por ahí que hoy hablaban de la zona de confort porque también hubieran podido recibir el subsidio con desempleo y esperar se animaron se abrieron de esa zona de seguridad tal vez y se arrangaron a formar esta cooperativa que hoy cuenta con aproximadamente 60 asociados y brinda el servicio de transporte en nuestra ciudad esto es parte de la asamblea de la cooperativa bueno hoy hablaban de la parte interdisciplinaria acá les quiero contar que a través de una convocatoria del ministerio de educación que se llamaba universidad y cooperativismo a través de las facultades médicos de nuestra ciudad de la universidad nacional de Entre Ríos nos convocan a distintas instituciones profesionales y armamos un equipo de trabajo y a través de una necesidad que se habían acercado pescadores artesanales en nuestra ciudad presentamos un proyecto de pesca artesanal en el río Uruguay acá están las instituciones son INTA, INTI el municipio de Concordia el CAP que es un instituto de aromatología agricultura familiar bueno nuestro colegio la universidad nacional de Entre Ríos la universidad de la república oriental de Uruguay y trabajamos en conjunto en este proyecto hoy hablamos de esa complementariedad también entre los profesionales por ejemplo para todo esto nosotros bueno acá dentro de este grupo tenemos ingenieros en alimento sociólogos psicólogos asistentes sociales contador bueno yo tengo la parte cooperativa hemos podido lograr trabajar en un grupo y por ahí se ve que es algo que no se da porque incluso a través de organismos instituciones y esos celos de quien va a figurar o quien este hizo más para el proyecto en este caso lo dejamos todo de lado siempre les destacan incluso autoridades provinciales y nacionales que hemos logrado consolidarnos como equipo técnico para poder ayudar a este grupo de pescadores acá también cuando nos acercamos para ofrecer esta capacitación estamos con mucho miedo ¿qué le íbamos a ofrecer? que ellos estaban cansados de ser usados nos dijeron entonces al ver digamos le dijimos que pejitos de colores no teníamos para venderles nosotros lo que íbamos es ofrecerles capacitación y si ellos también tenían ganas de cambiar ellos eran pescadores que iban al río y les llevaban a un acopiador su este lo que recolectaban durante el día y les pagaban lo que ese acopiador decidía a veces bien a veces mal pero un valor bajo para todo el trabajo a partir de ahí con este trabajo en conjunto una parte bueno trabajó también una nutricionista se trabajó en buenas prácticas desde la limpieza que tienen que tener para salir a pescar hasta cuando vuelven la limpieza las instalaciones y se han ido capacitando en producción en nutrición en comercialización y así ellos deciden formar la cooperativa de trabajo de Víctor y Jeren en el 2015 a través de esta organización y ven el empuje las ganas que tienen de seguir se han conseguido que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia el Ministerio de Desarrollo de la Nación el INTA el INTI CTN que es la Comisión Técnica Mista de Santo Grande lo vayan apoyando en distintas presentaciones que han realizado se está en este momento construyendo una planta de procesamiento a través del INTI se consiguió una ahora no me va un autoclame para poder hacer los productos basados en el vacío el Ministerio de Desarrollo de la provincia un motocarro con un freezer que les permite trasladar ellos se encuentran alejados de la ciudad entonces para poder llegar a comercializar ese motocarro adaptado para estas necesidades aquí tenemos la cooperativa de trabajo Nuevo Expreso que surge también en el año 2000 aproximadamente aquí también entre 26 y 28 familias se encuentran se encuentran que quedan sin trabajo y a través también de este compromiso para también que vean los valores después de este compromiso la responsabilidad algunos hipotecaron su casa otros vendieron sus autos para poder traer los primeros colectivos ya que nadie les daba crédito esto esta empresa esta cooperativa logra traer unos colectivos muy modernos a nuestra ciudad que son los mismos con el mismo sistema de no contaminación que se utilizan en Europa esta cooperativa es la primera cooperativa que Mercedes le da crédito es por primera vez que le permite un crédito a este tipo de precios para que vean que hay futuro ustedes acá en Corrientes Chaco bueno Santa Fe Córdoba están muy desarrollados en el cooperativismo escolar se manejan diferente a las cooperativas de adultos pero de aquí empieza el semillero para aspirar digamos a tener jóvenes comprometidos con nuestra ciudad para ir finalizando quiero invitar a los profesionales a que se acerquen a las distintas empresas de economía social que tomemos ese compromiso de saber de saber escuchar de saber acompañar estos distintos proyectos creo que cada uno desde su lugar cada uno desde su lugar va a poder aportar su sabiduría y también va a tener un aprendizaje quiero leerles esta frase ninguna persona puede sirvar en la sinfonía hace falta una orquesta para poder interpretarlo creo que podemos pensar en un mundo mejor muchas gracias